Hola Magis, bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy voy a hacer un Q&A, preguntas y respuestas, que os dije el otro día por historias, que para empezar el año quería que me conocierais un poco mejor. Primero de todo, disculpad la voz que sigo un poquito mala, pero sin más dilación, vamos a comenzar a conocerme. Bueno, si sois nuevos en el canal, yo soy Navi, llevo una cuenta de K-pop en TikTok y en Instagram, y estoy mucho más activa por allí que por aquí, pero uno de mis objetivos de este año es estar más activa también en YouTube, así que bienvenido seáis. Y vamos allá. Bueno, he dividido las preguntas en dos categorías, K-pop y personal, y voy a empezar por las de K-pop. ¿Te influyó alguien para que entraras al mundo del K-pop y de los K-dramas? Sí. Mi hermana mayor me enseñó Bloodsuit and Tears, estábamos de vacaciones, dijo, mira que hable tan chula, me la puso y... ¿Esta escena? Este, esto, eh... Eh, sí. ¿Cómo entraste en el K-pop? Creo que esa es la que más me habéis preguntado. Bueno, pues, como ya he dicho, mi hermana me enseñó Bloodsuit and Tears cuando estábamos de vacaciones una vez, pero este no fue mi primer contacto con el K-pop, yo ya conocía el K-pop de antes. Eh, aparte de, obviamente, Gangnam Style, que yo creo que es la primera canción de K-pop de la mayoría de la gente. Antes, tengo... Vale, esto es súper específico y estoy como desesperada por encontrar a alguien que haya tenido también esta experiencia. Había un YouTuber que yo vi de pequeña que se llamaba Ryan Giga, que no sé por qué en plan le dio por hacer como una parodia de un grupo de K-pop. Hicieron un temazo que se llamaba Who's You Gonna Be del grupo de K-pop que crearon que se llamaba BGA, y... Está buenísima la canción, o sea, me la sé de pe a pa, y esa fue la primera canción de K-pop que yo escuché como conscientemente sabiendo que era K-pop. Pero, vaya, Bloodsuit and Tears, luego empecé a escuchar otras de las canciones de Bangtan, vi una foto, es que la tengo ahí delante, ahora mismo, y dije, venga, vamos, me voy a poner sus nombres, porque solo reconozco a Rap Monster, que por aquel entonces era Rap Monster. He dicho ya, cuando era 2017, agosto de 2017, bueno, luego lo digo, si no. Y pues claro, como me iba a aprender sus nombres, pues viendo sus vídeos y lo demás es historia. ¿En qué año y con qué grupo te adentraste en el K-pop? Bueno, vale, lo acabo de responder. Agosto de 2017, Bangtan. ¿Además del K-pop escuchas otros estilos? No. Pero es que esto es una cosa que, es que en realidad yo odio esta pregunta, porque mis amigos y tal me dicen, pero solo escuchas K-pop, me sobra, o sea, me basta y me sobra, te lo prometo. La cantidad de variedad de estilos y géneros que hay en el K-pop es que yo no necesito escuchar nada más, es que no me da la vida para escuchar nada más. Quiero bossa nova, estar en K-pop. Quiero jazz, estar en K-pop. Quiero balada, estar en K-pop. Rock, K-pop. No necesito salir del K-pop, pero no solo por eso, ¿vale? Yo antes del K-pop no escuchaba música. O sea, el K-pop fue la primera música que yo escuché en mi vida. Y entonces también puedo entender por qué soy un poco más reacia a salir. O sea, yo de pequeña veía vídeos de YouTube, ese era mi ruido de fondo. Porque yo aprendí inglés viendo vídeos de YouTube, ¿no? Tenía ciertos youtubers que eran las Merrill Twins, Brooklyn and Bailey, Rosana Pansino, How to Cake it y a lo mejor algún más random de por ahí. Entonces yo veía sus vídeos una y otra y otra y otra vez para aprender inglés. Y, o sea, ¿estaba pintando? Estaba poniendo un vídeo. ¿Me estaba duchando? Estaba poniendo un vídeo. ¿Estaba haciendo deberes? Estaba poniendo un vídeo. O sea, eso, la música, que ahora es lo que rellena mi silencio, antes yo lo rellenaba con vídeos de YouTube. Siempre. Y es que de hecho hasta me sé de memoria los vídeos de YouTube. O sea, si pongo ahora mismo uno de esos vídeos que veía de pequeña, es que me lo sé. Y no fue hasta el K-pop que yo ese silencio lo comencé a llenar con música. Esa es una de las razones por las que solo escucho K-pop, porque es lo único que he escuchado. A ver, igual sí que escuchaba bandas sonoras de canciones, o sea, de películas y tal, pero vaya, que tampoco... No, yo veía vídeos de YouTube, ese era mi sonido. Y luego también, o sea, el K-pop es interminable. La cantidad de música que sale todos los días, la cantidad de música que hay ya de por sí, es que siempre puedes encontrar algo nuevo. Entonces yo siempre estoy investigando dentro del K-pop porque luego os lo quiero recomendar a vosotros. Entonces a veces me siento como que si me pongo a escuchar otras cosas que no son de K-pop, estoy un poco como perdiendo el tiempo. Porque luego eso no lo puedo convertir en contenido para vosotros. Un poco enfermizo, puede ser. A ver, está bien, es mucha gracia. ¿Por qué no sigues a idols que anteriormente habías dicho que son de tus fans? Sorry, soy chismos. La gente que yo sigo desde la cuenta de K-pop mag es completamente simbólico, no tiene nada que ver con la gente que me gusta o me deja de gustar. Yo tengo mi cuenta personal de Instagram, que ahí es donde sigo a toda la peña, sigo creo que a más de 500 personas. Así que lo de K-pop mag es puramente simbólico. Y tampoco me gusta mucho seguir a idols, he hecho como una pequeña excepción con The Boys ahora. Pero como yo, o sea, entrevisto a grupos y tal, como que no sé, no quiero mostrar mucho favoritismo tan clarísimamente en el perfil. ¿Cuál es el grupo que nunca has pensado que te iba a gustar y te ha acabado gustando? The Boys. O sea, yo me acuerdo, a The Boys les conocí con Blum Blum. Y yo por aquel entonces, ese estilo de música no... no era lo que yo escuchaba, oye. Me parecía como un grupo muy... Por aquel entonces no me iban tanto los baby girls. Ahora sí. Luego ya les estaneé cuando sacaron Reveal, que era algo ya más de mi estilo. Vale, esto está en gris porque la respondí por las historias, me hizo muchísima gracia. Grupo favorito de este 2013, todos sabemos que es Bonedo. No tengo que explicarlo, ¿verdad? Voy next door. He de decir que ayudó mucho justo cuando estaba súper enamorada de ellos, que lo sigo, estar en Corea. Donde podía activamente consumir su contenido más de cerca. Es que de hecho hasta les vi en directo. Canción favorita del K-pop. Casi me mata esta pregunta. He escrito Run Away de TXT porque realmente es espectacular. Y es que en cuanto más lo pienso, se me vienen otras canciones a la cabeza. Tipo Replay de Shiny, Spring Day de Bang, tal. Pero es que voy a dejarlo en Run Away de TXT. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Grupos de Nudum que piensas que necesitan salir. Cix. C-I-X. Cix. Como les queráis llamar. La poca gente que les conoce barra escucha de manera activa. Y los temazos y pedazo de concepto que tienen. Yo es que no me lo acabo. O sea, no me lo explico. Tienen una de mis discografías favoritas de todo el K-pop. Su concepto es espectacular. Ellos son guapísimos. Todos cantan y rapean maravillosamente. Sus envies son espectaculares. Sus coreografías, sus outfits. Es que, o sea, top. Son top. ¿Cuáles son tus K-drama favoritos? Os voy a dejar aquí una lista porque es que es completamente imposible. Mi favorito es Tipo Top y Dog May. Porque me gusta sufrir. Pero los demás, o sea, os voy a dejar aquí una lista porque es que me he puesto a elegir. Digo, venga, cinco. No puedo. No puedo. Si tuvierais que escoger entre BG o Gigi, ¿qué elegirías y por qué? Bueno, muchos, si me seguís en Instagram, muchos seguramente sepáis que voy a decir BG. Pero voy a explicar por qué. Y realmente es que es muy sencillo. Es simplemente que me siento más atraída al estilo de música que sacan los BGs. Es que me da igual quién canta la canción. Si la canción me gusta, la voy a escuchar. La cante un BG o la cante una Gigi. Pero sí, simplemente se ha dado la casualidad de que yo me siento más orientada hacia la música. Que resulta que cantan hombres. ¿Cuántos álbumes de K-pop tienes y cuál es tu favorito en cuanto a formato? He contado antes. Tengo aquí en mi cuarto 85 álbumes. Tengo algunos en el cuarto de mi hermana, pero no creo que sean más de 5. O sea, vamos a poner redondeando. Tengo unos 90 álbumes. ¿Cuál es tu favorito en cuanto a formato? No tengo uno en específico, pero el estilo de los de Y, de Boy Next Door, los de Hanzo Mu. Esos me parece siempre que son los más cómodos. ¿Te gusta Treasure? Es una afirmación. Sí, me gusta Treasure. Tienen una de las mejores discografías del K-pop y no pienso discutirlo con nadie, aunque no tengan demasiada música. La que tienen es espectacular. De hecho, vi a T5, a la subunidad de Treasure en Corea y es que fue espectacular. ¿Por qué The Voice es tu grupo favorito? The Voice es mi grupo favorito porque que antes de ellos había estaneado a BTS, NCT y 80s en ese, ¿verdad? Con The Voice fue la primera vez que me sentí como cuando me sentí con Bangta. No sé, me sentí como si fuera nueva en el K-pop otra vez, como con esa emoción de conocer al grupo y a los miembros tal. Y también fue la primera vez en mi vida K-poper que estaba como triste por no estar con ellos desde el debut. O sea, yo nunca he entendido esa obsesión con soy fan pre-debut o soy fan debut. O yo le conocía cuando estaba en la triba de su madre. O sea, nunca he sentido eso. Y con The Voice fue la primera vez que dije, ay, como que me habría encantado ser de debut. Y es, no sé, fue como una conexión súper grande con los miembros de... No sé, la verdad no sabría cómo explicarlo. Fue diferente. Para mí, habiendo estaneado a BTS... Bueno, voy a quitar a BTS porque ellos fueron especiales. Habiendo estaneado antes a NCT y a 80s, The Voice fue la primera vez que me sentía igual que con el principio. De hecho, quiero ver si tengo... No, no puede estar. Cuando empecé con K-popma tenía una libreta donde apuntaba tipo todos los posts que iba haciendo y tal y no sé qué. Y allí dibujé a The Voice según la si estaba estaneando. ¡Uy! Aquí está. ¿Y cuándo estaneé a The Voice? Me hice como a mí misma, según les conocía, una como guía para estanearles. O sea, yo nunca he hecho esto por un grupo. Jamás. Y no sé, con The Voice, pues... A ver, también es verdad que como era la pandemia, pues tenía mucho más tiempo para dedicarles y conocerles y tal, cosa que con los otros grupos no había tenido. También, mientras hacía esta guía, decidí que Eric era muy bias. Eso. ¿Cuál fue tu primer concierto de K-pop? Day 6, enero de 2020. Ese año también tenía entrada VIP para ver a Seventeen y para ver a Aetis. Pasó lo que pasó. La Panini. Y pues no pude... O sea, solo pude ir al Day 6, pero vaya. Lo recuerdo como uno de los mejores canciertos de mi vida. Mi ultimate bias. El señor Eric Son. Y mis otros ults... O sea, Eric es como mi main ult. Y mis otros ults son... Outs. Han Sung Woo. Young Jun de Gravity. Y nueva edición... Song Ho. De Boy Nector. Si tuvieras que escuchar un solo grupo de K-pop por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Al principio había puesto Onewe. Porque es que de verdad, o sea, lo de la música de Onewe y yo es que somos uno. La música de Onewe y yo estamos conectados. Somos un solo ser. Un único ser. Pero sí que es verdad que luego dije, mmm, TXT. Es que TXT, la música de TXT y yo también somos un solo ser. Y TXT tiene más música. Con lo cual yo creo que me quedaría con TXT simplemente porque tiene más variedad y más cantidad. Momento más gracioso de una idol que nunca olvidas, ¿vale? Llamadme biased, pero son los dos de Eric. Uno. Cuando Jairo estaba, no sé qué concerto era, algunos Mama o algo así. Y estaban cantando Lion. Entonces llega la parte de... ¡I'm a queen! Y de repente a Eric le da por probar su micrófono y entonces suena... ¡De añoseo, Eric y mi da! ¡I'm a queen! ¡De añoseo! ¡Ta, ta, ta! Es que es buenísimo. Y el otro también es de Eric, que es cuando estaba en un live y se va. Y le dice uno, ¿a dónde vas? Y te dice, super confident. You're mom. ¿Odigo, odigo, odigo? ¿Odigo, yo? You're mom. Y yo, se queda como... ¿Eh? ¿Qué pasa? Que luego lo explica. Era, you're malem. Malem. Your heart. Tu corazón. Voy a tu corazón. Oh, ma... Ah. You're mom, Michael. You're mom. Pero no sonó así, Eric. No sonó así. Eso es todo por el K-pop. Ahora vamos a pasar a la parte personal, que es mucho más corta, ¿vale? Bear with me. Bear with me. La pregunta que más me habéis preguntado es, ¿qué estoy estudiando? Estoy, bueno, estoy en la universidad, estoy en segundo de carrera y estoy estudiando comunicación digital con publicidad y relaciones públicas en inglés. Suena muy largo, lo resumimos a publicidad, redes sociales, contenido digital, etc. ¿Tienes planes de ir a vivir a Corea o solamente ir de viaje? Both. Quiero volver a Corea como turista y quiero volver a Corea para estudiar. Y también me encantaría vivir ahí, pero no quiero construir mi vida ahí y no es algo de largo plazo, ni muchísimo menos. ¿Libro favorito o género que te gusta más? ¿Recomiendas alguno? Mi libro favorito es Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Lo ve, me lo he leído un montón de veces. ¿Género favorito? Fantasía, romance. Romance, fantasía. Un good enemies lovers, ¿sabes? ¿Trabajas en algo más que en redes o cómo conseguís dinero suficiente para viajar a Corea? Trabajo solo en redes, pero no os creáis que aquí por trabajar en redes soy millonaria, ni muchísimo menos. Los raros que me paguen. No es tan fácil ganar dinero en redes. Entonces, ¿cómo consiste dinero suficiente para viajar a Corea? Pues mis padres se esforzaron mucho y ahorraron mucho para pagarme el avión. Y yo también ahorré mucho durante todo el año. Vendí álbumes y vendí light sticks también para apoyar un poco, para pagarme la vida ahí. Mi hermana estaba pagando el piso y yo me pagué la comida, los viajes, todos los caprichos que me compraba en los conciertos. ¿Cuál es tu trabajo soñado? Mi trabajo soñado es community manager en Hype. Diseñar las estrategias de redes para los debuts y los comebacks de los grupos. Llevarles todo el contenido de las redes a los grupos de K-book, de Hype. Me encantaría. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo dos, tengo una hermana mayor y un hermano mayor. Y nos llevamos muy bien. Esta era la última pregunta. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y bueno, espero que os haya respondido a las preguntas. Sabéis que siempre tenéis mis DMs abiertos. Espero que todo lo que os hayáis propuesto para este año sea la realidad. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!